El Señor esté con ustedes. Les anunció la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado. Y yo vivo por el Padre así. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de sus padres, que lo comieron y murieron. Y el que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. De tu luz. De tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridos hermanos, vamos a compartir el Evangelio de hoy. Hoy, hoy Jesucristo, nuestro Señor, nos presenta lo que usted y yo creemos. Lo que usted y yo vivimos. Y lo que estos niños están preparándose para hacer la primera comunión. ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Bueno, en adelante, nos ven a mostrar por qué ustedes y yo comulgamos. ¿Por qué vamos a misa y recibimos o debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué nosotros creemos que ahí está Jesucristo? ¿Y para qué lo recibimos? Hoy los niños que se están preparando para la primera comunión tienen que saber para qué se están preparando. ¿Qué es lo que tienen que recibir? Y los adultos tienen que saber por qué vienen a misa. A misa no se viene por costumbre, porque mi abuela iba a misa, porque desde pequeñito me dieron a misa. No. Ustedes tienen que saber por qué vamos a misa. El Evangelio de hoy, por ejemplo, en San Juan, capítulo 6, versículo 53, nos viene a decir dos realidades, dos opciones. Ustedes y yo tenemos dos opciones. Una, recibir el cuerpo de Cristo, comer el cuerpo de Cristo. O dos, no comer el cuerpo de Cristo. Si voy a misa, como el cuerpo de Cristo. Si no voy a misa, no como el cuerpo de Cristo. Si me meto a protestante, no como el cuerpo de Cristo. Si soy católico y me preparo, puedo comer el cuerpo de Cristo. Jesucristo presenta las dos opciones, pero ojo, también da la advertencia. El que no coma el cuerpo de Cristo, ¿qué le va a pasar? Y el que coma el cuerpo de Cristo, ¿qué le va a pasar? Con la lupa. Vamos a ver primero el que no coma. Vamos a ver primero el que no coma el cuerpo de Cristo. Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Aquí está. Primero el que no coma. Si no comen la carne del Hijo del Hombre. ¿Y no bebéis su sangre? ¿Y no bebéis su sangre? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Con la lupa. Ponga la lupa. Háganle zoom. A ver qué pasa. No tenéis vida en vosotros. Si pasa. Si pasa algo. Si pasa algo. No tendrán vida en ustedes. O sea, andan con un cadáver dentro. Muertos espiritualmente. De otra manera. Se van a perder la vida eterna. Niños. ¿Por qué ustedes van a prepararse para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque Jesús dice que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. Repítelo. Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo. No estaba jugando, estaba hablando en serio. ¿Cómo sabemos que es en serio? De cierto, de cierto os digo. Que lo escuchen el mundo entero. ¿Qué dijo Cristo? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Si ustedes se meten a protestantes y no van a misa a comer la carne del Hijo del Hombre. Y bebéis su sangre. Y si no beben su sangre, ¿a dónde van a parar? ¿Qué les pasa? No tenéis vida en vosotros. Ahora se dan cuenta que los protestantes no trabajan para Dios. Ahora se dan cuenta que ellos trabajan para el diablo. Para que la gente pierda la vida eterna. Ahora si ustedes se mantienen como católicos. Si ustedes se preparan niños para la primera comunión. Si ustedes comulgan católicos, van a misa. ¿Qué dice Cristo? No yo. A ver, ¿qué dice Cristo? Escuche. El que come mi carne y bebe mi sangre. El que comulga. El que cree que Cristo está en la hostia. Y va y lo recibe. ¿Qué pasa con él? Tiene vida eterna. ¿Qué tiene? Tiene vida eterna. Si lo creen bien. Si no lo creen, es problema de ustedes. Pero la Sagrada Escritura dice, claro, que el que no lo coma porque cree que es un mero símbolo. El que no lo coma porque se metió a protestante y en vez de creerle a Cristo, le cree al pastor. No tendrá vida. Pero el que no lo coma porque cree que ahí está en Cristo y lo recibe con fe, tiene vida eterna. Ah, bárbaro. Ahora, ¿y será verdad o será mentira? ¿Será real o será un mero símbolo? Vamos a ver qué dice Cristo. Siga. Y yo le resucitaré en el día postrero. Oigan lo que viene. Con lupita. Aquí trajimos también hoy a lupita. A lupita. ¿Qué dice con lupita? Pónganla en la lupa. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Me van a ayudar a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que dice Cristo? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Qué es mentira? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué entienden? ¿Qué es falso? ¿Qué es mentira? ¿Qué es un símbolo? ¿O qué es verdad? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Ahora, no entiendo por qué los protestantes dicen que es mentira. Después de escuchar a Jesucristo, palabras mayores, es el Señor. Y que diga, mi carne es verdadera comida. Y que venga un protestante diciendo, yo soy cristiano. Yo soy evangélico. Aleluya. Eso es mentira. Eso no es verdadera comida. Eso es un mero símbolo. Ahí no está Cristo. Ese protestante o le patina el coco o el diablo le está hablando mentira en su cabeza. Nosotros tenemos que creerle a Cristo. Noten la diferencia entre un católico y un protestante. El católico come el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna porque cree que su carne es... Porque mi carne es verdadera comida. Y un protestante no come la carne de Cristo. No va a la misa. No come la Eucaristía porque él no cree en Cristo. Los protestantes no son creyentes, son creyones. Le creen a los pastores, pero no le creen a Cristo. Por eso, niños, ustedes tienen que agarrar la Biblia. Por eso, catequistas, deben enseñarle a los niños la Biblia. Ahí quedan en YouTube. Buscan y van, miran la catequesis y le ponen con la Biblia. Eso está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no crean. Pero Jesucristo dio dos opciones. El que no cree y el que sí cree. Pero él dice, mi carne es verdadera comida. Y tenemos que comérnoslo. Pero, ¿será verdad que ahí está Cristo? ¿Será que en ese pan está la carne de Cristo? ¿Qué dice el versículo 51? Yo soy el pan vivo. Jesucristo dice que sí, que él es el pan. Pero no conforme con eso, dice, yo soy el pan vivo. Y escuchen lo que viene. Atención, con la lupa. Atención. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Los católicos no somos bobos. Ay, van a comer ahí, van a comer la hoja, van a comer el pan eso. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Quién lo dijo? ¿El Papa? No. ¿El cura? No. La Biblia. ¿Qué palabra de Dios? Jesucristo que es el Señor. Solamente hay que creerlo. Y para que los niños lo crean, tienen que mostrárselo con la Biblia. Que ellos mismos lo lean en la Biblia. Si no tienen Biblia, pues hay que buscar la Biblia. Pero todos deben tener la Biblia. Leer la Biblia. Porque ustedes tienen que aprender a creer, porque por ahí andan muchos protestantes diciendo que eso es mentira. Repítanlo. El 51, escúchenlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Ahora que dice Cristo, ¿y ese pan qué es? Vamos a ver. Ayúdenme a ver. ¿Qué es ese pan? Niños, ¿qué hay en ese pan? Escuchen. Escuchen. ¿Qué hay en ese pan? Y el pan que yo daré. Y el pan que yo daré. Es mi carne. ¿Qué hay en ese pan? Otra vez. ¿Y el pan que yo daré? Y el pan que yo daré. Es mi carne. ¿Qué hay en ese pan? La carne de Jesucristo. Por eso Él dice que coma mi cuerpo y beba mi sangre. Tendrá vida eterna. Ah. Jesucristo lo prometió. Lo prometió. Y en el versículo 57, Jesucristo dice, el que me come. Si Él está en el pan y es su carne, yo lo tengo que comer. Y el que me come, dice Cristo, ¿qué pasa? Vamos a escuchar. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Ahí viene. ¿Qué pasa con el que lo come? Si usted lo come. Vamos a ver. Asimismo, el que me come. El protestante no lo come. El católico que lo come, ¿qué gana? Él también vivirá por mí. Vivirá por mí. Ahora, Jesucristo va a comparar el Antiguo Testamento, que era el maná, y en el Nuevo Testamento, que es la Eucaristía. Y pone la diferencia. Los que comían el maná, que era un símbolo, murieron. Pero el que coma la Eucaristía, que no es un símbolo, vivirá eternamente. Mírenlo, véanlo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El maná murieron, era un símbolo. El que come de este pan vivirá eternamente. El que coma de este pan, atención. Atención, información de última hora. El que coma de este pan, vivirá eternamente. Pregunto, ¿ustedes quieren vivir eternamente? ¿Ustedes quieren vivir después de la muerte? Tienen que comer a Cristo en el pan en la Eucaristía. Y pregunto, ¿y por qué hay católicos que no comulgan? No les cuenten nada. ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no creen en Dios? ¿Y por qué hay niños que no quieren hacer la primera comunión? ¿Que no se quieren preparar para la primera comunión? ¿Que no quieren ir a la catequesis? ¿Por qué no tienen fe? Pero la Biblia nos presenta que que coma de ese pan vivirá para siempre. El católico que me escucha, ¿por qué usted no come ese pan? Padre, ¿por qué yo no estoy casado? ¿Y por qué no se casa? Ay, no, padre. Yo casarme ni amarrado. Perfecto, te felicito. Se parece. Ah, no, se puede casarme. No, padre. Yo no puedo vivir sin ella. Pues, cásese tonto. Ah, no, yo casarme no. Entonces, ¿qué quiere? ¿Servirle al diablo? ¿Hacerle morcillo al diablo? Hágalo, pues. ¿Quiere entregar su alma al diablo? Entregle el alma al diablo, pues. Pero sea claro. Dígale, yo no quiero nada con Dios. Yo le entrego mi alma al diablo. Punto. Ya estamos claros. Ya sabemos. Pero si Dios te dice. Cásate. No te obliga. No quiere casarse. Dios no te obliga. Sepárate. Una de las dos. Pero, ¿por qué? Díganme. ¿Por qué ustedes quieren vivir arrejuntados? ¿Por qué se ganan en el cielo así? No, porque el diablo los tiene agarrados. Porque el diablo los tiene a su antojo. Hace con usted lo que le viene en gana. Pero hoy la palabra de Dios dice. Si comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Tendrán vida eterna. Lo que se están perdiendo, ¿no? Ese hombre que con que usted está viviendo en concubinato. Se muere mañana. Y usted quedó. O usted se muere mañana. Y se va. Y se pierde la vida. Por culpa de esa persona. Y esa persona se busca otra. Y usted lleva candela allá. Como tonto. Y no crea que esa persona después se va a acordar de usted. No. Ni se acuerda. Ni se acuerda. A lo único por allá que le diga. Le diga al otro. Le digan. Ay, no. El marido que yo tenía antes. El hombre que yo tenía antes era mejor que usted. Si acaso lo acuerda de esa manera. No. Ni se acuerda de nada. La mujer que yo tenía. A lo mejor. Le quedaba más sabrosa la comida. Eso es lo único. Porque no se va a acordar de orar siquiera por esa persona. Y la gente está perdiéndose la oportunidad de tener vida eterna. Y el Señor, entonces, nos da esa oferta. Es la oferta más grande que tenemos los cristianos. Ojo. En ninguna religión se come el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo en la iglesia católica. Ningún protestante come el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque el diablo le hace creer que eso es mentira. No le creen a Cristo. Pero, sin embargo, San Pablo, hoy, en la segunda lectura, Primera de Corintio, capítulo 10, versículo 16, San Pablo dice, Cuando comemos de ese pan, entramos en comunión con Cristo. Ponga cuidado, como dice Pablo. Cuando bebemos del vino, entramos en comunión con la sangre de Cristo. Pero, como los corintios ya se les estaba olvidando, Entonces, Pablo le dice, ¿No saben que al comer de la copa, al beber de la copa, Entramos en comunión con la sangre de Cristo? Pablo le pregunta, ponga cuidado. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? San Pablo afirma que la copa de bendición es comunión con la sangre de Cristo. Y se lo pregunta a los corintios, porque a los corintios se les olvidó. Pablo le dice, ¿Cómo es la cosa? ¿Es que no saben que la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo? ¿Se dejaron llevar por los protestantes? ¿Se dejaron engañar? Ahora, el pan, vamos a ver. El pan. Y el pan. Que partimos. Que partimos. No es la comunión del cuerpo de Cristo. San Pablo está claro que ahí está Cristo. Y que entramos en comunión con Cristo a través de la Eucaristía. Y por eso le dice, todos comemos de un mismo pan para formar un cuerpo. Estamos en común unión, ponga cuidado. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Jesucristo nos invita a participar todos del mismo pan de la Eucaristía. ¿Qué está pasando con los católicos? Se están dejando engañar de los protestantes. Y la Biblia habla que hay gente que protesta y que no está de acuerdo. La Biblia lo presenta. Cuando Jesucristo, en Juan capítulo 6, versículo 51, Él dice que Él es el pan que ha bajado del cielo para que lo coma, tenga vida eterna, que el pan es su carne y la tienen que comer. Ponga cuidado. ¿Qué pasó? Todos los cristianos lo creemos. Los verdaderos cristianos, los falsos cristianos no lo creen. Si Jesús dijo que Él era el pan vivo bajado del cielo, nosotros creemos que la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. Que el que coma ese pan vivirá para siempre. Y nosotros creemos que el que coma ese pan vivirá para siempre. Que ese pan es la carne de Cristo. Nosotros creemos que ese pan es la carne de Cristo. Porque lo dijo Cristo. Pero, ojo, la Biblia dice, en el versículo 52, que hay gente que no quiere creer. Que le extraña. Dice, ¿cómo va a estar la carne de Cristo ahí? ¿Cómo va a estar el cuerpo de Cristo ahí? ¿Cómo voy a comer yo la carne de Cristo? ¿Acaso yo soy caníbal? Atención. 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Se está loco. Se volvió loco. Jesucristo diciendo que nos va a dar a comer su carne. Ahora, ¿saben por qué Jesús dice que tenemos que comernos su carne? No me pierda ahí. ¿Saben por qué? ¿Por qué Jesús quería que nosotros fuéramos caníbales? ¿Y que comamos carne humana? No. Es porque está escrito, el mismo Juan lo dice, Juan 1, 29, dice, ¿por qué tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Cristo? A ver, ¿por qué? El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Cuando Juan vio a Jesús que venía a él. ¿Qué dijo Juan? Vean por qué tenemos que comer su cuerpo y su sangre. Vean. Y dijo. Ahí viene, ahí viene. Respiren profundo. Ahí viene. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, ya. Nosotros no comemos la carne de Cristo porque somos caníbales. Nosotros comemos la carne de Cristo, bebemos su sangre porque él es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado del mundo, yo tengo que comer su carne, yo tengo que beber su sangre porque yo tengo pecado. Y yo quiero que él me quite mi pecado. Y así como en el Antiguo Testamento se mataba un Cordero para ofrecer su sangre para el perdón de los pecados. En el Nuevo Testamento, Jesucristo pasa a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesucristo lo dice, lo aclaró en Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesucristo lo viene a decir, esto es mi cuerpo, cómanlo. Pero va a decir por qué. Esta es mi sangre. Vamos a ver. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo. ¿Qué dijo Jesús? Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, dijo Jesús. ¿Cuál cuerpo? Que por vosotros es dado. Ah, el cuerpo de Cristo que es el Cordero que por nosotros es dado. Cuando se sacrificó Cristo, en el versículo 7. ¿Cuándo fue? Escuchemos. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Ah, ya entiendo. Jesucristo se ofreció el día en que tenía que ofrecerse el Cordero de Pascua. O cuando se ofrecía los panes ácimos. Por eso Jesucristo está en el pan y es el Cordero. Porque se ofrecían las dos cosas. Se ofrecía el pan y el Cordero. Y por eso Jesucristo. ¿Tienen algo que decir? Por eso Jesucristo dice. Tomó pan. ¿Por qué tomó pan? Porque en el versículo 7 dice que era pan en ácimo. Pongo que otra vez. Llegó el día de los panes sin levadura. Por eso Jesucristo tomó pan. Porque era el día de los panes sin levadura. ¿Y qué más? En el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Por eso Jesucristo dice. Esto es mi cuerpo. Porque él es el Cordero. Pásenlo entonces al 22 al 19, perdón. Jesús el día en que se ofrecía el pan, él agarró pan. El día en que se ofreció el Cordero, él se ofreció como Cordero. Porque él es el Cordero de Dios. Escúchenlo otra vez. Lucas 22, 19. Y tomó el pan. Porque era el día de los panes sin levadura. Y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo. Esto es mi cuerpo. Porque él es el Cordero que se ofrece. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es mi cuerpo. Que por vosotros es dado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es para el bien de nosotros. Sigue. Atención. Miren cómo Jesucristo quiere que eso se prolongue para siempre. Que lo hagan siempre. Pongan cuidado. Que Jesucristo quiere que eso se siga haciendo. Haced esto en memoria de mí. Como un protestante me dice que no. Si aquí dice. Hagan esto. Hay que hacerlo. El que lo hace. Obedece. El que no lo hace. No obedece. Hagan esto en memoria de mí. Ahora el vino. De igual manera. Después que hubo cenado. Tomó la copa. Diciendo. Esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre. Se dan cuenta. Él es el Cordero. Derramó su sangre. Al nuevo pacto. En el nuevo testamento. Para que usted y yo pudiésemos tener vida. Eterna. Ahora. Cuando Jesucristo dice. Que Él es el Cordero de Dios. Que Él se entrega. Que tenemos que comérnoslo. Volvamos entonces a Juan. Capítulo 6. Versículo 55. O el del 53 en adelante. Escúchenlo. Desde el 53 en adelante. Jesús les dijo. De cierto. De cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bebéis su sangre. Si no comen y no beben su sangre. No tenéis vida en vosotros. Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si no lo comen. ¿Quién le va a quitar el pecado del mundo? Ahora si lo comemos. El que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Está claro. Cuando Jesús dijo eso. Mire como se pusieron los discípulos. Versículo 60. Como se pusieron los discípulos. Como se pusieron los discípulos. Al oírlas. Muchos de sus discípulos dijeron. Dura es esta palabra. Cuando Jesús les dijo. Le voy a dar a comer un pan. Ese pan es mi carne. El que coma mi cuerpo y bebe mi sangre. Tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. ¿Qué dijeron los discípulos? Dura es esta palabra. Esto así está duro. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Quién le puede hacer caso? ¿Quién le puede creer? El versículo 64 dice. Que Jesús se dio cuenta. Que no le creía. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús se dio cuenta que algunos no creían. Pregunto. Pregunto. Dentro de esos que no creían. ¿Estará metido usted? Jesús se dio cuenta que algunos de vosotros que no creían. Porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían. Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían. Y si usted no creerá. Jesucristo lo sabe. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero Jesucristo sí lo sabe. ¿Y qué pasó en el 66? Cuando los discípulos vieron que Jesucristo les habló en serio y no se echó para atrás y que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna ¿Qué hicieron en vez de creerle? Mire que si había gente que no creía, ¿ponga cuidado qué hicieron? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él ¿A quién abandonaron? ¿A quién dejaron solo? ¿Ya no quisieron andar con quién? Otra vez Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él ¿Qué sinvergüenza? Prefirieron apartarse de Jesús y no andar más con Él ¿Por qué se echaron para atrás y no quisieron a Jesús más? No quisieron andar más con Jesús Porque Jesucristo le dijo que Él era el pan vivo bajado del cielo Que Él le iba a dar a comer ese pan y que ese pan era su carne El que no lo coma no tendrá vida El que coma su cuerpo y su sangre tendrá vida eterna Y el que era verdadera comida, verdadera bebida Y ellos dijeron, ay, este Jesús se volvió loco Nosotros nos vamos, chao, chao Y se fueron Ya no andaron más con Él ¿Saben por qué los protestantes se salieron de la iglesia católica? Por esto mismo Porque no son capaces de creer que ahí está Cristo Porque no son capaces de creer que Cristo es el pan vivo bajado del cielo Que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y que se nos da como alimento de vida eterna Él no solamente alimenta el cuerpo Alimenta también el alma Pero a los protestantes les importa es alimentar el cuerpo Pero no les importa alimentar el alma No les importa la vida del alma Le importa la vida del cuerpo, no la vida del espíritu Y Jesús vino a traernos la vida del alma, del espíritu Miren Jesús cuando vio que se fueron Jesús se voltea y le dice a los doce Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús vio que se fue un gran número de gente Y Jesús no se echó para atrás Jesús le dijo a los doce que quedaban También ustedes se quieren ir Ahora escuchen la respuesta de Pedro La respuesta de San Pedro Es la respuesta más clara De que usted y yo debemos creer en la palabra de Dios Creemos en la palabra de Dios y punto Si está escrito en la palabra de Dios Yo lo creo y punto Pongan cuidado lo que dice Pedro Le respondió Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Ahí viene Ahí viene ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Otra vez Tú tienes palabras de vida eterna Pedro dice claro Si Jesucristo tiene palabras de vida eterna Si Jesucristo tiene palabras No miente Y es palabra que me da vida eterna Yo no me voy Si Él me dice que Él es el pan del cielo Yo lo creo Si Él me dice que tengo que comerlo Yo lo como Si Él me dice que esa es su carne Yo lo acepto Si Él me dice que es para tener vida eterna Yo lo anhelo Pedro da la respuesta Hay que creer en la palabra de Jesús Porque Él tiene palabra de vida eterna No nos miente Y si le creemos Nos da la vida eterna Y si no le creemos Nos perdemos la vida eterna Entonces hoy Dios nos está revelando ¿Cómo ganarnos la vida eterna? O sea ¿Cómo vivir más allá de la muerte? De otra manera ¿Cómo vivir en el paraíso del reino de los cielos? Sencillo Comiendo el cuerpo Del Cordero de Dios Bebiendo su sangre Del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y si esa sangre Quita el pecado del mundo Borra la sangre Borra el pecado del mundo Entonces Yo puedo entrar Al cielo Sin pecado Porque Él limpia mi alma De todo pecado Pero tengo que creer Que Él tiene palabra de vida eterna Por eso se acuerda Que el Evangelio dice No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Cuando aquella gente Digo Pero En ese pedazo de pan Va a estar la carne de Cristo Su cuerpo Su sangre Me lo voy a comer No Yo mejor me voy Pedro dijo No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Tú tienes palabra de vida eterna Tú eres Dios Yo te creo Yo vivo de la palabra Que tú dices Si tú me dices Que está ahí Yo lo creo Así actuamos los católicos Somos los verdaderos cristianos Si no lo creemos Eso ya es problema de nosotros Pero ya la Biblia lo dice Y ustedes debemos creerlo Papá Dios Te damos gracias Porque a través de tu palabra Nos revelas El plan de salvación Y hoy nos dice Cómo alimentarnos espiritualmente Para tener vida eterna Te pedimos por los hermanos Separados Para que un día Conozcan la verdad Vuelvan a la única iglesia Que tú fundaste Y puedan comer Del cuerpo y la sangre De tu Hijo Jesucristo Para tener vida eterna Y a ti Dios Que cree que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén